de la televisión en Miami, en el News Café, y todos estamos buscando tranquilidad para nuestra familia, estamos buscando respirar profundo, estamos buscando saber que el dinero está bajo control. ¿Y quién nos ayuda con estos temas, señores? Definitivamente el presidente de Univista Insurance, mi amigo Iván Herrera. ¿Cómo estamos, Iván? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Oye, chévere, contento de recibirte. Iván, ustedes anunciaron la aplicación de Univista Insurance, pero ¿es cierto que con el app se puede renovar y comprar una póliza sin ni siquiera tienen que hablar con un agente? Es totalmente cierto, nunca se había hecho a nivel de agencia esto, y no solamente con una compañía, pueden comprar con todas las compañías que quieran, que nosotros distribuimos, y que están ahí más de 20 compañías, y el precio, le va a dar el precio, con claridad que nosotros trabajamos, nadie lo ha hecho nunca. No se trata de nosotros, de hacer más dinero, se trata de que el cliente tenga la opción de comprar su seguro más barato y con la mejor cobertura. Ok, ahora, es importante decir que esto no es el fin de los agentes, porque con los agentes vamos a contar siempre, ¿verdad? No, definitivamente, la parte humana, cuando nosotros comenzamos en el seguro hace varios años, nos decían que las agencias estaban desapareciendo, que por qué íbamos a emprender en un negocio así. El delivery siempre ha existido, y sin embargo, Amazon lo ha hecho diferente, y ahí está, y ha crecido muchísimo. Nosotros creemos muchísimo en lo que es la atención humana, ese calor humano, el sentarte frente a un ser humano y hablar, pero también hemos hecho esto para las personas con esto de la pandemia, el virus, las personas estaban en la casa, no querían salir, tenían miedo a acercarse a las demás personas, y lo hicimos, y nos ha salido muy bien, y hay cientos de miles de personas que ya han bajado la aplicación y están trabajando con esto. Y esta aplicación, señores, para echarle un ojo, sobre todo a autos que son más de 20 compañías que están comparando, pero tienes que echarle ojo a casa, a salud, a seguro de vida también. Iván, pregunta truco, como dicen por ahí, si yo saco una póliza en la aplicación, ¿todavía yo puedo buscar que me atiendan por teléfono si necesito una ayuda cuatro o seis meses después? Y van hasta tu casa, van hasta tu casa si quieres. Ahí está la gente con el currículum que tiene, con toda la experiencia, con lo que hacen, qué tipo de agente, qué producto que venden, y todo está en la aplicación. Ahí yo creo que los años que pasamos desarrollándola no han sido en vano. Definitivamente, fueron más de tres años trabajando en esto. Y la hicimos en Bélgica, en un país donde nadie se imagina que íbamos a hacer una aplicación para el mercado. Así están las cosas, señores, y así está Univista Insurance ofreciéndote esa tranquilidad que te hace falta. Tú bajas la aplicación, pero sabes que los puedes llamar en cualquier momento al 305-508-9575. 305-508-9575. Univista siempre es tranquilidad, siempre es tu mejor opción. Iván, gracias por estar con nosotros y felicidades por este nuevo éxito. Gracias. Llama a Iván Herrera, llama a todo el equipo y nosotros seguimos con mucho más aquí en el News Café.